La verdad que estoy muy contento porque no lo esperaba, me enteré al otro día que la había ganado porque no estaba mirando el sorteo, bueno pero que corresponde a la suscripción del diario La Ciudad así que muy contentos y vamos a hacer un acto de bien, de solidaridad porque se la vamos a donar a los organizadores del Festival Solidario que está organizando la Asociación de Músicos y la Agrupación de Jóvenes Rotarac a beneficio de la Escuela Mariano Moreno que sufrió unos robos y daños en la institución, así que se la vamos a donar para que ellos puedan sortearla y recaudar más recursos para la reparación y poder cubrir lo robado. Desde los primeros minutos algunos pedidos por esta bicicleta pero ya se conoce bien el destino. Sí, así es, bueno había algunas vecinales que por ahí la querían para el sorteo de fin de año pero nos parecía que en este caso la escuela tenía una mayor necesidad y era importante poder colaborar con ellos y poder donársela para beneficio de la escuela. Van a estar realizando un bono a principios de año, se sortearía, sería la idea. Así es, el día 23, el domingo próximo, la Asociación de Músicos, como te decía, de nuestra ciudad junto a los jóvenes del Rotary Club van a organizar un festival solidario en la Plaza Urquiza en frente de la institución y allí se van a poner a la venta unos bonos que esperamos que todo el mundo se pueda acercar o comprarlos en los sucesivos días pero el sorteo va a ser aproximadamente los primeros días de enero, calculamos que para el Día de Reyes. Así que invitamos a todo el mundo a que puedan colaborar con la escuela que tanto lo necesita tanto sea llevando un alimento no perecedero como es la convocatoria como también comprando el bono para la bicicleta. Gonzalo, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo estás suscripto a Diario La Ciudad? Y bueno, apenas salió la suscripción, no recuerdo bien, pero hace un poquito más de un año recibiendo semanalmente el diario y participando en los sorteos. Por último, ¿qué le podemos decir a la gente que aún no está suscrita a Diario La Ciudad? Bueno, que se suscriban, que tiene importantes beneficios, aparte por el diario que llega todos los jueves así que invitarlas a la suscripción y que puedan seguir participando de los beneficios y de los sorteos. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.